Sí, la verdad que el esfuerzo desde la Sociedad Rural de Jesús María acompañando al Ministerio de Agricultura y Ganadería en esta segunda jornada de capacitación en buenas prácticas nos ha dejado a todos muy satisfechos. Creo que hay un trabajo de difusión de las distintas instituciones para invitar a los productores agropecuarios que el primer paso para aplicar buenas prácticas agropecuarias es tener Ciudadano Digital. Acá estamos aportando el Ciudadano Digital nivel 2 cada uno de los productores que participa en estas capacitaciones se lleva su carne y después que los productores agropecuarios están encontrando en este programa verdaderamente un estímulo a llevar adelante las buenas prácticas. En esta instancia, acá en Jesús María transcurrimos primero el conocimiento de lo que es la página buenas prácticas agropecuarias bpa.cba.gov.ar para que los productores puedan implementarla después se trabajó y estuvieron inspiradores que participan en grupos asociativos que contaron sus experiencias el por qué trabajar en conjunto es mejor que trabajar solo para terminar con quizás también ha sido uno de los llamadores el ingeniero Rodolfo Gil que termina integrando todos los procesos buenas prácticas agropecuarias y todo el capítulo ganadero porque la ganadería es el mimado del norte y de las buenas prácticas agropecuarias porque creemos que las actividades mixtas son las que promueven también las buenas prácticas. Yo digo que los productores de esta zona lo hicieron con mucha tecnología pero también con mucho entusiasmo, interés y vocación de futuro y creo que esas son las materias primas esenciales para hacer desarrollo lo que sí hay que tener en cuenta es que Jesús María con toda su zona de influencia tiene características ambientales particulares y que justamente ese entusiasmo productivo hay que transformarlo en una adaptación del conocimiento a las características funcionales que tiene el ambiente particular de Córdoba y en particular de Jesús María que es muy distinto a lo que puede ser el sur de Córdoba a lo que puede ser el norte de Buenos Aires sur de Santa Fe, etc. Con lo cual el punto de partida es entender cómo funciona este ambiente desde el punto de vista de sus suelos de su relieve que acá es un tema fundamental por la eficiencia del uso del agua y por el deterioro que podemos ocasionar a través de la erosión y del clima que también tiene particularidades que no nos permiten hacer ciertas cosas que hacemos en otros ambientes y nos permitirían hacer otros modelos productivos de mucho interés y proyección y acá además hay un cambio generacional muy relacionado con, digamos, si se quiere con el profesionalismo del área nuestra y que está entendiendo las necesidades y eso es fundamental porque la base de éxito de la sustentabilidad es poder compatibilizar las necesidades del hombre, las necesidades del productor las necesidades de la sociedad con las necesidades de la naturaleza que es el punto de partida para que los modelos productivos nuestros sean sustentables La verdad que fue justamente recién hablada con Luis Picardez él también estaba sorprendido de la convocatoria que ha tenido en esta reunión y yo creo que, bueno, son las formas hay que ir superando el escepticismo dándole tiempo a las cosas y como tiempo a las cosas imagínate vos, el tema nuestro nomás 35 años, como comentaba en la charla así que, bueno, hemos sido personas pacientes en la exposición justamente hoy pusimos de manifiesto eso hablar de un tema que hoy está hasta en el discurso de las máximas autoridades de la provincia y cuando empezamos con esta tarea en el año 82 en el consorcio de conservación del suelo del Salto, en Corralito nos miraban todos como bichos muy, muy raros entonces, bueno pero yo creo que las cosas se van teniendo su tiempo van decantando y si hay algo, entre comillas, por supuesto de esta emergencia hídrica es que yo creo que se está tomando conciencia de la necesidad imperiosa de tomar medidas y desarrollar acciones como la que estamos viendo ahora Buenísimo, ha sido buenísimo con el tema de las buenas prácticas es empezar a decir lo que uno hace en el campo en el campo se han hecho y se hacen cosas buenas y se han hecho y se hacen cosas tampoco no deseables en cuanto a buenas prácticas pero bueno, es como yo les decía del tema de que hay que darse cuenta primero de las cosas malas que uno hace para empezar a cambiarlas porque si uno no se da cuenta cree que está todo bien y no es así vos ves en las ciudades vos ves que son los jóvenes los que por ahí no te tiran el papelito en el suelo y los viejos son los que tiran el papelito en el suelo cosas muy simples así suceden en el campo yo lo veo en el caso mío en el que mis dos hijos mi esposa no practicamos las buenas prácticas pero si decir bueno no se tiran los residuos se trata de reciclar los cartones los envases como en otras cosas agronómicas que el mismo grupo te dice lo que está mal bueno, en las buenas prácticas es eso creo que nos va a ayudar mucho el estar trabajando en un grupo cambio rural crea el primer paso que tiene que hacer el productor es tener su CIDI nivel 2 ciudadano digital nivel 2 y empezar a adherir e ingresar al programa de buenas prácticas porque tienen tiempo hasta fines de julio para poder meter sus unidades de manejo meter sus campos en el programa de buenas prácticas